Vamos a estar realizando nuestro torneo de minibole y el Zabalito y vamos a estar arrancando eso de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde donde van a estar todos los clubes de la asociación. Me imagino que los chicos y las chicas muy ansiosas puedan realizar porque se realice justamente el torneo aquí en su club. Sí, siempre es un lindo acontecimiento para la familia, invitan a todos los familiares, traen los sillones y los vienen a ver a los chicos y las nenas re entusiasmas porque bueno, siempre tiene un tinte distinto en nuestro encuentro. Bien, decíamos que participan todos los clubes de la asociación, ¿en qué edades justamente los chicos? Desde la categoría bajitos que arranca desde los 4 o 5 años hasta la super mini que son las nenas de 12, que es la última edad antes de pasar a la categoría de sub 13. Se va a jugar aquí obviamente en este hermoso y amplio gimnasio y también van a utilizar otras partes del club. Sí, vamos a hacer acá en el gimnasio, en la parte de afuera y también vamos a utilizar la calle 25 de Mayo. La gente puede acercarse en cualquier momento de que dure el torneo y apoyar y alentar a los más chiquitos. Sí, lo esperamos, es un lindo acontecimiento como dije antes y bueno, va a haber un buffet también para los que quieran pasar la tarde y bueno. Muy bien, y otra de las cosas es que bueno, todos los chicos se llevan un regalito por haber participado ya que no es una cuestión competitiva. Sí, es así, todos se llevan un trofeo, es para pasarla bien y aparte para que empiecen a conocer este deporte tan lindo, así que pueden venir hermanitos, a veces chicos que no participan también se animan a jugar. Los chicos me imagino aquí del club ya estuvieron participando de otros encuentros, así que el entusiasmo de ser locales debe ser muy lindo. Sí, ya fuimos a varios, los últimos, los primeros torneos siempre se suspendían por motivos climáticos, pero bueno, después fuimos a gimnasia, ¿a dónde es? Gimnasia de Grima, poli de recreo, de gimnasia, fuimos a Villadora, ya se jugaron varios torneos. Todos los de la asociación alrededor. Bien, reiteramos entonces día y horario. Domingo desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Domingo desde las 10 de la tarde.